¿Quién diría que una de las mayores sorpresas, una de las más grandes en este torneo, no sería un personaje nuevo, sino un personaje antiguo de la serie, un personaje creado aún en Dragon Ball Z. Cuando anunció su participación, confieso que no le puse tanta fe, hasta pensé que él caería entre los primeros del torneo del poder, juzgándolo por su pasado contra Cell. Acéptalo, seguramente pensaste lo mismo en un inicio, y hasta, subestimaste al androide 17 por el simple hecho de no haber tenido tanta importancia en el pasado. ¿Cuán equivocado estabas, no es así? Mientras tanto, al verlo hablar con Goku en la etapa del reclutamiento, fue notoria una gran diferencia de ese personaje engreído e inmaduro de antaño. Agradecido por su vida y por una segunda oportunidad, el personaje que un día fue un villano, ahora se convirtió en un hombre responsable, padre de familia, trabajador y aún no ha abierto mano de su lado guerrero. En cuanto a su participación en el torneo de poder, no hay más de que hablar, fue simplemente fenomenal. 17 supo usar bien sus habilidades, fue prudente, inteligente y sabio en muchas situaciones, además de ayudar a varios miembros del equipo. Se mantuvo equilibrado ante los enemigos, siempre centrándose y trabajando sobre buenas estrategias por cuenta de su percepción aguda. A continuación, vamos a ver algunas curiosidades, secretos y análisis que probablemente no viste del episodio 127. Sin más, comencemos. 1. La muerte del androide número 17, fue sin duda, uno de los momentos más trágicos del episodio. Sin embargo, más allá de eso, la referencia a la muerte y sacrificio del androide 16 fue demasiado clara. Si recordamos, el androide número 16, en una circunstancia muy similar, ante un enemigo tan poderoso como Cell, y teniendo en cuenta de que solo Gohan podría ser la clave para ganar el torneo contra Cell, optó por sacrificar su propia vida para que de esta manera, pueda contribuir con el desmesurado poder latente que Gohan llevaba adentro. Pues bien, en esta ocasión, fue el turno del androide 17, quien optó por sacrificar su vida por el bien del universo 7, depositando sus esperanzas en Goku y Vegeta. Sobre todo en Goku, quien debe liberar la doctrina egoísta para por fin hacerle frente a Hiren, y es muy seguro que gracias a 17, Goku está más cerca de conseguirlo. 2. No hables más de la cuenta, Vermut. Esas fueron las palabras de Hiren hacia el dios de la destrucción del universo 11, después de que éste revelará el pasado de Hiren. Pues bien, vale la pena recalcar aquellas palabras, que sin duda, nos muestra un poco más del aspecto y personalidad de Hiren, de quien ahora comprendemos, que incluso el dios destructor Vermut, no es alguien a quien Hiren deba rendir culto, y las formalidades no existen con él. Algo similar a Goku y Bulma, quienes prácticamente ya no tienen respeto alguno por Bills, y pueden dirigirle la palabra cuando quieran, incluso informalmente. 3. Tras la explosión del impresionante poder de Hiren, el androide 17 efectivamente logra salvar a Goku, y Vegeta de una destrucción casi segura. Sin embargo, en una de las escenas, podemos notar que no logra salvar a Freezer, por lo que lo primero que uno puede pensar, es que Freezer haya terminado muriendo por el enorme poder de Hiren, o simplemente, ser eliminado. Pero no pasó ninguna de las cosas, pues Freezer no está muerto, y tampoco aparece en las gradas con los eliminados, por lo que muy seguramente, volvió a sobrevivir a la inmensidad del poder del monstruoso Hiren, esto significaría que si Vegeta cae en el próximo episodio, Freezer si terminaría siendo uno de los finalistas junto a Goku, tal cual fue predicho por el trailer de Super Dragon Ball Heroes hace ya algunos meses atrás. 4. Si bien es cierto, Hiren es un ser tan monstruoso, que nadie ha logrado hacerle daño. Efectivamente, el hecho de que Vegeta o Hit, hayan logrado acertarle algún golpe, no significa que le hayan causado algún daño significativo como para lograr que Hiren termine enojándose. Sin embargo, fue el androide número 17, el único que si logró dañar a Hiren, y hasta desprenderle parte de su atuendo, lo cual sin duda, causó tremenda ira en el guerrero más poderoso del universo 11. 5. Hiren desprende un aura altamente poderosa, de un color rojizo fuego, muy similar a la de Goku, cuando se convirtió en Super Saiyajin Dios en la batalla de los dioses. Aparentemente, el aura de Hiren es descubierta por dos capas, como cuando Goku utiliza la transformación del Super Saiyajin Dios Azul, y el Kaioken a la vez. Esto causa la admiración de todos los presentes, incluso de los Senosama, Goku menciona que es un ki monstruoso, y Krilin afirma que ese ki se impone y se siente incluso hasta las gradas donde se encuentran los espectadores. Claro, esto puede ser un error, puesto que desde muchísimo antes, la transformación del Super Saiyajin fase 3, ya era tan poderosa que podía sentirse incluso en otros planetas. 6. Finalmente, Freezer ha aparecido en escenas. Y vaya que por tan poco que haya durado su escena contra Hiren, fue más que suficiente para determinar que el emperador del mal aún sigue en juego. Aunque actualmente, no ha vuelto a ser dejado inconsciente por tercera vez en menos de 5 minutos, se presume que todavía siga dentro de la arena, pues como se dijo antes, no aparece en las gradas de espectadores, por lo que la teoría de que Freezer realmente si terminaría siendo el ganador del torneo del poder, se acrecienta a pasos constantes. Y finalmente, 7. Lo que inicialmente se teorizó, pero nadie creía. Los sacrificios son factibles en el torneo del poder, y eso fue lo que pasó con el androide 17. Que no te extrañe, si Vegeta también termina dando su vida por un bien mayor. En los avances, Bulma parece decir algunas palabras de aliento a Vegeta, lo suficiente como para poder seguir peleando contra Hiren, pese a que ya no tiene poder alguno. Tal cual lo decía la sinopsis, peleará tan solo por voluntad, sin energía, en modo supervivencia. ¿Será que Vegeta pueda perder la vida como 17? Sin duda, terminaría siendo el punto que terminaría despertando la doctrina heroísta completa de Goku. Y bien amigos, esto es todo por el momento. Vamos con las audiencias del episodio. Como cada semana, el sitio web Videor, publicó los últimos datos de audiencias obtenidos por las series emitidas en la región de Kanto. En esta ocasión corresponden a la última y reciente semana, día en el que se transmitió el episodio número 126 de Dragon Ball Super. En este episodio pudimos ver a los guerreros Z en acción contra los guerreros del universo 11. Esta fue una extraordinaria oportunidad para ver el increíble poder que Hiren desprendió, además de ver la exclusiva batalla entre Toppo y Vegeta. La tabla de audiencias quedó de la siguiente forma. Sasae-san, obtuvo un 14.3%. Chibi Maruko-chan, segundo puesto, 9.8%. One Piece, sexto lugar, 6.1%. Y Dragon Ball Super, octavo lugar, 4.8%. Aunque no fue mucho, en esta semana se vio una baja en la audiencia de Dragon Ball Super. Lo que llama la atención es que las demás series suben y bajan, cambian de lugar y algunas incluso salen de la lista, pero nuestra serie se mantiene una vez más en el octavo lugar como lo ha hecho alguna vez en la tabla de audiencias hace semanas. El episodio 126 fue uno de los más emocionantes que hemos visto hasta el momento. Pienso que la audiencia alcanzada no refleja adecuadamente lo impresionante del capítulo, pero estaremos al pendiente de la próxima lista de audiencias, seguramente habrá un incremento importante por ya casi final de Chikara no Kai Kai, donde podremos ver encuentros mucho más emocionantes y de un nivel superior al de este episodio. Sin más, gracias por ver este video, y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Si quieres ayudarme a hacer vídeos así, suscríbete y dale like al vídeo, gracias hasta pronto. Gracias.